Empecé bailando breaking desde muy chica y desde ahí no pude frenar. Entreno todos los días y la verdad que no me imagino mi vida sin bailar. Soy Serena, tengo 17 años, soy de la ciudad de Rosario y estoy seleccionada para representar al país en los preolímpicos que se hacen en Tokio. Mis posibilidades de ir son muy pocas, ya que con mi familia no tenemos los medios suficientes para pagar el viaje. Por eso me decidí a alargar esta campaña solidaria, para intentar con la ayuda de todos lo que yo sola no puedo lograr. Ir a Tokio y representar a mi país haciendo lo que vamos a hacer. Cuento con vos. Gracias. 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 Gracias.